Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos con ustedes el comportamiento de los países respecto a este coronavirus y entre los cuales, como nosotros sabemos, estamos los latinoamericanos. Ahora, analizaremos por ejemplo, cómo está impactando el coronavirus en Estados Unidos, que es el cerebro del planeta, ustedes saben que Estados Unidos es el cerebro del planeta, porque ellos tienen la nube, las tarjetas de crédito, Google, Facebook, la información del planeta Tierra de cada ser humano y si a ellos les pasa algo, es como que a usted le dieran un golpetazo en la cabeza. El hecho de que Estados Unidos esté sufriendo a muchos puede alegrarlos, porque los Estados Unidos son unos explotadores de nuestros recursos, de nuestra fuerza de trabajo, nos ponen gobiernos infames, pero finalmente de ellos dependen nuestras exportaciones, nuestras remesas, nuestro entretenimiento, todos los canales de televisión, inclusive las noticias, es decir, si algo le pasa a Estados Unidos, quiera o no quiera, nos pasa a nosotros. Estamos en una situación tan crítica que es como la que de pronto la noche a la mañana usted le presta dinero a un amigo y este amigo le dice, ¿sabes, niñaño, no te puedo pagar? Usted se queda helado. Pero hermano, si tú no me pagas, yo quiebro. Dime, ¿qué podemos hacer? Y él le dice, bueno, préstame más dinero y hacemos este negocio. ¿Y usted qué le queda? Tiene que dar más dinero. Y algún documentito que le dé garantía y ver si le sale bien o no le sale bien el negocio, porque usted le prestó confiando en que ese negocio sí era bueno. Más o menos eso pasa con Estados Unidos y el resto del mundo. Estados Unidos se friega, se friegan nuestras exportaciones, se friega nuestro entretenimiento, se friega, se acaba Wikipedia, se acaba Google, se acaba Facebook, se cargan las tarjetas de crédito. Dios me libre. Yo no quisiera saber lo que puede pasar en este mundo solo con que se vayan al caño las tarjetas de crédito. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? Bueno, Europa y Estados Unidos son como quien dice uña y sucio, ¿no? Las economías, ellos dos entienden. Ellos dos manejan el mundo. El día que tienen que irse a una pelea, el uno le llama al otro y le dice, ve, vámonos a la Segunda Guerra Mundial y metemos coñazos a los alemanes. Vámonos a matar a los iraquíes, le metemos coñazos a los iraquíes. Vamos a meternos en Siria, le metemos coñazos a los iraquíes. Y todos lo hacen juntos. Así que, estamos hablando de uña y sucio. Aquí, si usted, si algo le pasa a Europa, le pasa a Estados Unidos. Si a él le pasa a Estados Unidos, le pasa a Europa. Es decir, ellos ya son, como quien dice, marido y mujer. Pero a estos países, lo que les ha faltado, y es lo dramático, lo extraordinario, es que la mortandad que han tendido ha sido espectacular. Asia que tiene una población, pero, ¿cuántas veces más que Europa? ¿Y cuántas veces más que Estados Unidos? Porque si juntamos solo China e India, estamos hablando de 3 mil millones de seres humanos. Y no le digamos si juntamos todavía todículos sudeste asiáticos y le metemos ahí a todo lo demás. Ya os me libre. Comparado con la población de Norteamérica y de Europa, pues, son nada, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy, lo más grave que les ha pasado con el coronavirus, a más de esta tremenda mortandad, que no ha habido ni siquiera en ninguna otra parte del mundo y que nos ha demostrado que ese modelo urbano y ese modelo de convivencia social los hacía susceptibles para este tipo de enfermedades y pestes? Porque producía una gran cantidad de viejos, una gran cantidad de adictos, una gran cantidad de sin techo, una gran cantidad de informales, una cantidad de ilegales y todo eso se ha sumado y les ha hecho susceptibles para que en el caso de que venga una peste como esta, ellos sean los que pagan los platos rotos. Queda por ver después de esto cómo salen del paro, pero por supuesto cuando ellos hablan de que tienen recursos para salir de este lío, no más mencionan que hay, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 425, no millones que va, billones y que para salir de todo este problema tal vez necesitan unos 3 trillones un pobre que está por aquí pensando cómo redondea la cuota del agua, de la luz, ellos tienen esa capacidad, Donald Trump sale a regalar 1600 millones, 1600 dólares a todos los norteamericanos para reactivar la economía, pues no, qué increíble, qué extraordinario, pero lo que sí estos se han despertado es y se han dado cuenta que su supervivencia depende de dos cosas, primero de la biotecnología y entonces están apurados fabricando medicinas y vacunas increíblemente tienen un sistema y una supercomputadora que están revisando la información médica sobre medicamentos, sobre vacunas, sobre infección que se ha publicado en el mundo y revisan miles y miles y miles de investigaciones realizadas en el planeta tierra cada segundo, no estoy diciendo que se sienta un tipo a revisar las últimas 20 investigaciones, no, no, están revisando en un segundo miles y miles de datos que han llegado de las informaciones que se han realizado en el planeta tierra sobre esta enfermedad y sobre los virus en segundo entre los gastos tecnológicos ya se dieron cuenta hoy se dieron cuenta que habían fabricado el motor de combustión que el motor de combustión es el culpable de la contaminación ambiental que la contaminación ambiental se convirtió en el nido del coronavirus que el coronavirus vino de virus de animales que gracias a esta contaminación a este cambio en el contenido de gases que tiene la atmósfera se multiplica y se facilita y lo que es más grave es que no pueden salir y decir si esto se resuelve con autoaislamiento o con distancia social o distancia geográfica es decir en el ecuador las grandes pestes que tuvimos se resolvieron porque los campesinos de la costa aprendieron a vivir muy separados unos de otros porque las enfermedades se propagaban muy fácilmente en las ciudades en los puertos y cuando llegaban al campo como había mayor distancia los campesinos se veían mucho menos afectados y descubrimos que la distancia entre seres humanos era un mecanismo de evitar la propagación pero era una distancia física ahora ellos tienen que inventar un mecanismo para que se cree una distancia social es decir posiblemente después de esto ya nadie va a querer darse la mano posiblemente hasta los enamorados no quieren ni darse el beso porque van a cambiar saben que tienen que vivir con un montón de seres humanos en ciudades estas ciudades se hacen verticales se van para el cielo uno encima de otro separados por apenas 50 centímetros entre un ser humano que vive en el piso inferior del que vive en el piso superior y que las enfermedades del uno pueden pasar al otro entonces hay que inventar mecanismos para que el contacto cercano no sea peligroso y esto los lleva a desarrollar toda una ecotecnología que es lo que se viene van a pensar ok primero también tenemos que cambiar este sistema de alimentos que tenemos desperdiciamos una enorme cantidad de alimentos nuestros alimentos vienen procesados refrigerados pero además tenemos el problema de que los que producen estos alimentos ya nos están mandando un montón de químicos y con eso nos están mandando un montón de cáncer tenemos que tratar de evitar vamos a tener que comprar alimentos orgánicos ya no vamos a tener que importar cualquier clase de banana vamos a decir les importamos pero ya no nos mandan más bananas y al mismo tiempo químicos eso se acabó van a buscar la biotecnología y van a desarrollar la biotecnología y la ecotecnología y por supuesto la cosa más importante que ha salido de esto de este colapso es que se han vuelto anti-inmigrantes odian a los inmigrantes nos odian no nos quieren ya Estados Unidos nos ha puesto 60 días aquí no entra nadie los europeos se vienen encima justifican diciendo que los inmigrantes vienen a quitar el empleo a la gente que ahora está desocupada fregados y que tienen que largarse para su casa no los van a aceptar no vienen a comerse el pan nuestro de cada día se largan esta es la principal secuela que tiene el coronavirus en Europa y Estados Unidos pero ¿qué pasa en Asia? en Asia lo que se han fregado ha sido sus exportaciones porque el colapso social ha sido fundamentalmente a nivel laboral y ellos ¿qué es lo que hacían? exportaban eran magníficos exportadores pero además también eran los más grandes importadores del planeta materias primas hierro cobre todo lo que necesitaban para elaborar partes medicinas todo el momento que sucede se produce un colapso de su red de producción y de su red de distribución y entonces tienen que recomponer todo este panorama cuando Estados Unidos ya se ha declarado una guerra no quiere permitir la entrada del G5 no quiere permitir la entrada de Huawei no quiere permitir la entrada de productos chinos otros países también están declarándoles enemigos a los chinos ya no solo porque dicen le quieren culpar de que ellos organizaron y produjeron la enfermedad y la peste y que les ha golpeado tan duro sino que además su industria les está liquidando a sus industrias nacionales y eso les crea un problema además por el abastecimiento ellos están captando todo el petróleo todo el litio todos los peces las pesca todos los productos y se lo están llevando hacia se ha convertido en el agujero negro que se lleva todos los productos todas las materias primas a ese continente y nosotros dicen ¿y nosotros? ¿con qué vamos a trabajar? ¿con qué vamos a producir? si todos se lo están llevando los países asiáticos y esta es el punto de conflicto que genera el coronavirus simplemente van a tratar de que la industria china sea frenada en su voracidad y la industria china va a tener que decir bueno y ahora sí ¿qué hacemos? y tiene dos mecanismos la una es ¿sigo produciendo en mi país o me voy a otro país y pongo la fábrica? ¿qué es lo que van a hacer? entonces los chinos van a decir no es verdad ¿para qué voy a producir aquí o allá si lo puedo producir aquí? entonces ¿qué es lo que hago? bueno tengo trabajadores que trabajan menos horas porque aquí voy a producir productos que requieren mucho más complejidad muchos más conocimientos mucho más avance científico y eso lo voy a producir pero eso que producía yo zapatitos y todo me lo voy a producir allí en Ecuador me lo voy a producir allí en Paraguay ¿qué problema hay? y eso es lo que van a hacer finalmente nos queda que ver qué diablos pasa con este tercer mundo y esta América Latina a nosotros esta crisis sí nos ha puesto contra las cuerdas nos están pegando como ese boxeador que está a punto de caer noqueado le dan como a bombo en fiesta la única salida que tenemos de esta crisis es la informalidad que incluye hasta el narcotráfico pero la informalidad es la única aparentemente salida que tenemos porque los empleos las fábricas las haciendas las empresas no tienen dinero han quebrado se han desecho eran muy frágiles tienen poca capacidad de competencia con la industria extranjera esto significa que nuestros gobiernos también se vienen abajo los gobiernos que estamos teniendo aquí en América Latina se acabaron porque ellos siempre han sido gente que han utilizado el ejército y gente de la clase rica que lo que han hecho es coger a nuestra población enriquecerse y sacar la pata para afuera darse una vida de faraones aquí en nuestros países y tener el dinerito siempre seguro afuera aquí solamente para pagar los gastos operativos y para multiplicar sus bienes inmuebles y de ahí lo demás todo el dinero sale para afuera ellos se guardan las espaldas esto ya les va a hacer salir corriendo de América Latina va a haber una gran fuga de capitales y al no haber trabajo que esperamos África y América Latina se enfrentan a una hambruna especialmente África América Latina tiene la ventaja de ser el mayor proveedor de alimentos del planeta puede salir adelante pero el fenómeno migratorio es imparable van a migrar de la ciudad al campo del campo a la ciudad nadie sabe para dónde se va a correr la gente y lo más grave ya lo vimos con Venezuela en América Latina se jode un país se joden todos se jodió Venezuela los venezolanos se repartieron por toda Sudamérica y todos nos volvimos venezolanos con el coronavirus todos nos volvimos venezolanos todo latinoamericano ahora es un venezolano así que ya no podemos criticarle a Maduro ni decir a los venezolanos que son migrantes que ni se que hoy día después de este coronavirus todos los latinoamericanos somos venezolanos comenzamos a circular por América Latina buscando salir adelante en función de la informalidad compra y venta trabajos temporales y así tenemos que enfrentar lo que se nos viene encima que es una pobreza y una hambruna y por supuesto nos convertimos querramos o no querramos en los enemigos del norte opulento sea que este norte se llame Europa Estados Unidos Canadá cualquiera de esos países nosotros somos pobres ellos son ricos oye ustedes son ahorita nuestros peores adversarios ya no son nuestros amigos en eso va en ese camino a ese camino nos está llevando el coronavirus muchas gracias gracias gracias